A Román Guajardo, que es Presidente de la Unión Industrial Región Rosario. Román, es un gusto recibirte. Hemos hablado mucho tiempo hasta coordinar esta entrevista, pero lo primero que me gustaría que me cuentes es, bueno, tu rol dentro de la Unión Industrial y también tu rol dentro de la UIA Joven, en la cual estás participando. Buenas tardes. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes, audiencia. Como bien vos dijiste, bueno, tuvimos varios intercambios para poder coordinarla, finalmente se dio, así que te agradezco siempre por la predisposición y bueno, también por el espacio. Sobre todo para hablar de un tema tan lindo y que nos apasiona como es la industria nacional. Bueno, me toca presidir la Unión Industrial Región Rosario. La Unión Industrial Región Rosario es una entidad que trabaja para defender el sector industrial del Gran Rosario. El Gran Rosario está compuesto no solamente por la ciudad de Rosario, sino también por muchas ciudades que están en su periferia. Es una entidad multisectorial, o sea, nosotros nucleamos a químicos, plásticos, industrias del papel, industrias del biocombustible, biotecnológicas, tecnológicas, bueno, de todos los sectores. Lo importante es que estén radicadas en el Gran Rosario. A partir de allí nosotros trabajamos dentro de la Federación Industrial de Santa Fe, que nuclea a todas las industrias radicadas y a todas las entidades radicadas en la provincia de Santa Fe. Santa Fe tiene 220 localidades industriales, con la presencia de al menos un establecimiento industrial. Y tenemos casi 7.000 fábricas en toda la provincia. Y a partir de ahí tenemos una participación en la Unión Industrial Argentina. Es decir, tenemos las tres esferas, ¿no? Local o regional, la provincial y la nacional. Dentro de la Federación Industrial de Santa Fe, perdón, no lo dije, soy parte del Comité Ejecutivo y en la UBIA Joven, que es la entidad nacional, por tener menos de 40, soy tesorero. Bien, interesante este conglomerado de actividad gremial empresaria que se va formando dentro de la Unión Industrial en la cual vos presidís, luego con la entidad de la Federación Santa Fe industrial y después la industria. ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen, cuál es la agenda que ustedes necesitan hoy poner a discusión de la opinión pública para, primero, me imagino, para defender las empresas, defender también el trabajo, pero me parece que hoy el gran desafío es la mirada de mediano y largo plazo, ¿no, Román? Sí, bueno, mirá, nosotros, tocaste un tema interesante porque nosotros, como jóvenes dirigentes, como jóvenes empresarios, sin duda que la cuestión estructural la tenemos que mirar, ¿no? Porque si nos dejamos llevar por el día a día o por la coyuntura, a veces perdemos de vista lo importante. Y en el fondo lo que uno siempre busca es trabajar para el desarrollo nacional, que entendemos que es con la industria, ¿no? Y cuando uno habla de la industria habla en su sentido amplio, ¿no? Dejando ningún sector afuera, ¿no? Acá somos todos necesarios, no hay industrias ni nuevas ni viejas, sino que hoy la verdad que nosotros lo que necesitamos es generar empleo para que generarle mejores condiciones a nuestras comunidades y a nuestras poblaciones. Y esto también hay que decirlo, y es importante marcarlo, no es solamente con la industria solamente, ¿no? También si tenemos un sector agrícola ganadero fuerte, potenciarlo y darle condiciones, lo mismo que el sector minero, lo mismo que el sector hidrocarburífero, lo mismo que el sector de la economía del conocimiento y otros tantos que nos pueden generar recursos y divisas necesarias para que nosotros generemos mejores condiciones. Esas mejores condiciones también tienen que ver con los términos del intercambio, ¿no? A veces cuando uno mira una economía privarizada, el valor de las exportaciones son bajas comparado al valor de la misma tonelada de países industrializados, donde son países que tienen mejores niveles salariales, muchos mejores niveles de desempleo y sobre todo una gran contribución a la ciencia y tecnología, que es lo que te permite ser un país innovador y de avanzado. El grueso de las industrias que ustedes representan en el Gran Rosario, ¿son, me imagino, pymes? ¿Tenés porcentajes de esa cantidad? ¿O hay algunas grandes? ¿Cómo se compone ese universo de industrias en Rosario? Bueno, mirá, Rosario, y hace poco salió un informe nacional, es el departamento del país con mayor cantidad de establecimientos industriales, ¿no? De vuelta, vuelvo a lo mismo, es el Gran Rosario. El entramado industrial rosarino es fuertemente pymes. Un 98% de esas industrias somos pymes. Y lo que es una gran particularidad es la multisectorialidad, ¿no? Salvo algunos sectores muy puntuales como el sector minero, el resto de las actividades las podés encontrar de todas las ramas, ¿no? Y incluso a veces decimos, bueno, el sector minero no lo tenemos porque no somos una provincia minera, pero sin embargo tenemos muchísimos proveedores que abastecen a esas industrias tan importantes para nosotros. Así que un poco la composición es muy heterogénea, es muy variada, es muy rica, y eso también en muchos casos ayuda, porque por ahí cuando hay un polo muy marcado, dependés de los distintos ciclos y en el momento en que se encuentre de ese polo funcionando, ¿no? Si hay un momento que viene creciendo, se siente en la zona, pero también cuando hay una caída, también se siente ese impacto. En ese sentido, al ser un entramado muy variado, ayuda. ¿Cuáles son los temas que le piden? Saquemos la macroeconomía, ¿no? En el día a día, las necesidades que vos vas reflejando en esa industria pyme, ¿qué sentís que hace falta? ¿Cuáles son los temas que te piden que hay que atender? Me imagino que las cuestiones de tributación, de resolver las cuestiones de las habilitaciones, de los productos, de los mercados, ¿cuál es el tema que más te piden atender a la hora de la industria pyme? Bueno, mira, hoy la verdad que la agenda fuertemente de las entidades se viene dando también con las cuestiones que tienen que ver con el comercio exterior, sobre todo con aquellas industrias que dependen de insumos importados, pero bueno, la verdad que ahí también se ve la importancia de las entidades, ¿no? En donde permanentemente, a través de distintas gestiones, se va trabajando codo a codo, sabiendo y entendiendo también el problema que existe con las divisas, entonces ahí es donde con una buena gimnasia, con una buena sintonía, con un laburo articulado, trabajando en cada caso puntualmente, también para poder sostener las actividades y las cadenas productivas, se viene haciendo un trabajo con los distintos niveles de gobierno que están involucrados en esa cuestión. Hoy, fuertemente, la agenda viene por ese lado y también por otro lado, algo que viene mostrándose con muchas necesidades, que se viene planteando con mucha necesidad y también se viene viendo con muchísima convocatoria, es las actividades vinculadas a financiamiento, a necesidades de financiamiento. Hace no mucho hicimos una actividad muy interesante porque fue innovadora, con distintas instituciones financieras, tanto públicas como privadas, no solamente las tradicionales, sino también, por ejemplo, el mercado de capitales, de acá de Rosario, a través del mercado argentino de valores, y también las entidades o los organismos de gobierno a nivel nacional y provincial que tienen distintas líneas de créditos directos y participaron más de 300 industrias. Se buscó una interacción mano a mano, pero eso también demuestra, por un lado, la necesidad concreta de financiamiento que hay, en muchos casos, las necesidades de financiamiento son variadas, ¿no? En algunos casos hay necesidad de capital de trabajo, en otros hay necesidad de financiamiento o de exportaciones o de importaciones, o también hay necesidades de inversión, ¿no? De capital a largo plazo. Y también eso, lo que también marca la concurrencia es que hay herramientas. Entonces, bueno, nada, creo que los dos, si tengo que decirte por dónde hoy pasa mucho pedido del día a día en las entidades, por lo menos en la nuestra, viene por ahí. Bien. Te llevo un poco a UIA Joven, que es una de las entidades que me parece que más está trabajando, no solamente para la gremial empresaria, sino que además se está haciendo realmente un grupo muy importante a la hora de la planificación al mediano y al largo plazo, en esto es lo que vos contabas, los sub-40. Ustedes organizan visitas a distintos puntos del país, creo que la última la tuvieron en Mendoza. Contame, Román, cómo es esa dinámica. Lo hemos hablado el otro día con Oliver Maltz, del grupo Estisol, que un poco es la relación, pero que esa relación que muchas veces puede derivar en algún contacto comercial, permite saber lo que está pasando en distintos puntos del país y que la industria tenga una sola voz a través de UIA Joven. Bueno, en primer lugar, tocaste muchos puntos importantes, pero no voy a olvidarme de alguno. En primer lugar, la UIA Joven fue concebida de esta manera, para atender aquellas cuestiones estructurales del mediano y largo plazo, pero también por un fuerte apoyo de los dirigentes de la UIA, de aquel entonces y actuales. El respaldo de los dirigentes y de la entidad en su conjunto es muy importante y es también lo que nos permite hacer muchas de las cosas que venimos llevando y teniendo esa mirada. En segundo lugar, quiero saludarlo y aprovechar el espacio, ya que lo nombraste, a Oliver, es un gran dirigente, un amigo, alguien que también trabaja mucho y milita mucho la industria nacional y la participación gremial empresaria. A eso hay que remarcarlo, porque uno lo hace no solamente... Todo aquello que somos dirigentes le metemos ahora a nuestra fábrica, pero también le metemos mucho a esto que nos convoca, a lo colectivo, a lo grupal, porque entendemos que es la mejor salida. Y por último, y para responderte la pregunta, es cierto, nosotros hacemos muchísimos kilómetros al año, más de 20.000 kilómetros por año, recorriendo distintos entramados. Eso nos permite a nosotros en esta etapa formativa. ¿Por qué formativa? Porque cuando uno... A mí me tocó estar en el Consejo Directivo de FISFE, que es la Federación Universal de Santa Fe, siendo joven, pero yo ya venía participando y siendo dirigente. Pero era el único en ese momento, hace 4 o 5 años atrás, era el único menor de 40. Pero no porque tenía menor de 40, sino porque yo ya venía participando. A partir de todo este trabajo y de toda esta concurrencia, también entendiendo que cada uno de nosotros nos puede gustar una determinada temática o una determinada participación en las entidades, se fueron... Se fueron... Llegando muchos chicos que participan y que aportan, y por ejemplo en el caso nuestro hoy de la Federación Universal, somos... Creo que casi 15 en el Consejo Directivo, menores de 40. Con lo cual... Ahí te hago una mirada autocrítica como joven. Yo no sé si era porque no había apoyo de los dirigentes grandes. Yo te diría que todo lo contrario. A mí se me abrieron todas las puertas posibles. Creo que tiene que ver con que también es importante que los jóvenes participen, ¿no? Y bueno, creo que en eso hay que reconocer el fuerte trabajo que se hizo en Udia Joven, desde su inicio, pero fuertemente a partir de la presidencia de Tomy Caragosian, que llegamos hoy en día a tener casi 100 chicos en la junta joven, ¿no? De todo el país, de todos los sectores. Y ese recorrido de cada uno de los entramados nos permite a nosotros tener una mirada mucho más fundada a la hora de hablar de la industria nacional, de las complejidades que tiene cada uno de ellos localizados en cada una de las partes del país, pero también de lo lindo y de las oportunidades que nos brinda nuestro maravilloso país. Te queremos agradecer muchísimo este contacto, Román, principalmente para conocer, bueno, el entramado productivo que tiene el Gran Rosario, el trabajo que están haciendo en Udia Joven, pero por sobre todas las cosas, esto que nos has contado, cuál es la agenda hoy que atiende a la industria. Así que queremos agradecerte muchísimo este tiempo y este espacio. No, en el contrario, agradecido soy yo, somos nosotros como sector por tener esta oportunidad de hablar algo tan lindo. Hasta la próxima, Román. Hasta la próxima y a disposición. Muchas gracias. Román Guajardo, presidente de la Unión Industrial de la Región Rosario, que es el Gran Rosario, es el conglomerado industrial más grande de la Argentina.